Sobre todo, gracias por haberme invitado a participar en un tema como es el de la acción popular, que genera tanto fobias como adhesiones. Depende de cómo se comporte la acción popular en el procedimiento. Claro, yo soy fiscal y, por tanto, conozco el ejercicio de la acción popular desde el punto de vista del fiscal como otra parte en el procedimiento penal. Y depende de cómo se comporte la acción popular genera una adhesión importante en el ejercicio de la acción penal contra quienes han cometido los delitos, a los que ya me referiré, o el rechazo de ese ejercicio de la acción penal por parte de la acción popular por ser más obstructivo que realmente aportante a lo que es la investigación, la búsqueda de la verdad. Es decir, el objetivo de un proceso penal que es la determinación del delincuente y el conocimiento de la verdad y determinar el perjuicio que hubiera causado el delito cometido. Nosotros, la acción popular en España, pues tiene un largo recorrido. Ya en la primera constitución, aunque algunos dicen que no es la primera, pero sí desde 1812 ya se entendía que el ejercicio de la acción penal era pública, es decir, que le correspondía a todos los ciudadanos. Pero no existía ningún mecanismo reconocido para ese ejercicio de la acción popular y solamente estaba reflejado en lo que era la figura del Ministerio Fiscal. Y también existían limitaciones. Ahora también existen limitaciones, pero en aquel momento ya se determinaba y me parece que lo apuntó uno de los anteriores panelistas y es que solamente se admitía cuando se perseguían delitos cometidos por los magistrados y los jueces en el ejercicio de sus funciones. Eso hoy estamos hablando de 1812. Se mantuvo siempre en distintas legislaciones y constituciones hasta la primera ley de enjuiciamiento criminal, que la que tenemos ahora es vigente, pero con modificaciones a esa primera, que es de 1882. Y ahí también se reconoce, pero ya sin ningún tipo de limitación. Es decir, la acción es pública, cualquier ciudadano puede ejercer la acción penal ante los tribunales en defensa de los intereses legítimos y sus derechos. Y se mantiene también en la República, en la Segunda República, en el año 31, sin limitaciones, pero haciendo un acotamiento, diciendo el ejercicio de la acción pública, y todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer la acción pública de conformidad con lo que establezcan las leyes, lo que hacía ya una remisión a una normativa que podía ser restrictiva o no. No le dio tiempo a desarrollar a la Segunda República y con ello llegamos ya a nuestra Constitución, a la Constitución de 1978. Y ahí sí que aparece en dos partes el ejercicio de la acción. Y me voy a refirir un poco porque aquí hemos hablado de acción popular, acción particular, intereses legítimos de las personas, que pueden ser personas jurídicas o personas físicas. Es decir, hay un poco de confusión cuando hablamos del ejercicio de la acción penal. Entonces, la Constitución reconoce en lo que es el apartado, porque claro, también tenemos que pensar que el derecho del ejercicio de la acción penal sí se reconoce, se reconoce a todo el mundo, los derechos. Pero nuestra Constitución tiene dos apartados. Los derechos fundamentales, que son de las personas físicas o jurídicas, pero cuando es un derecho fundamental es el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión. Derechos fundamentales, un apartado de la Constitución, derechos, y aparece el de la acción popular. Y ese derecho de la acción popular es un derecho constitucional, pero no es un derecho fundamental. Y, por tanto, como tal derecho constitucional aparece en lo que es el apartado de la administración del poder judicial, la administración de justicia. Ahí están los poderes del poder de los tribunales, de los juzgados y de los tribunales. La participación del Ministerio Fiscal, es decir, quién es el Ministerio Fiscal, como defensor de la legalidad, de los intereses generales, de los intereses legítimos de las personas y la defensa de conformidad con las leyes. Y luego está el ejercicio de la acción popular. Y dice, todos los ciudadanos españoles tienen derecho al ejercicio de la acción popular en defensa de sus intereses. Y lo dice, y participar de la administración de justicia. En realidad es la participación en la administración de justicia. Y lo dice, tanto de distintas maneras, nosotros aquí vamos a hablar de la acción popular, pero se dice a través del jurado, y efectivamente existe una ley orgánica de participación de los ciudadanos en el jurado, que también está acotado a determinados tipos penales, no todos los delitos pueden ser objeto de un procedimiento ante el jurado, a través de los tribunales consuetudinarios, en España hay dos, que son tribunales de regantes, uno en Valencia y otro en Murcia, y los jueces son personas normales que participan de esa sociedad, de esa sociedad civil de regantes, y que tienen una cierta consideración entre las personas que participan a ello, y luego a través de la acción popular. Y esa acción popular, ahí en la Constitución, se queda ahí. Entonces ya tenemos que irnos a la ley ordinaria, a la ley orgánica del Poder Judicial, para saber cómo se va a desarrollar esa acción popular. Y esa acción popular, dice la ley orgánica del Poder Judicial, dice los ciudadanos españoles podrán ejercer el ejercicio de la acción popular de conformidad con las leyes, que ya son leyes ordinarias, y establece que para el ejercicio de la acción popular se exigirá fianza. Y luego nos vamos a la ley de juiciamiento criminal, esa es ya la ley procedimental, donde yo ya estoy, yo ya estoy como Ministerio Fiscal y representando unos intereses públicos, unos intereses generales, así dice nuestro estatuto, intereses generales y la defensa de la legalidad. Y en la ley de juiciamiento criminal ya empieza a establecer, acotar límites a la acción popular. Y como los acota, primero dice, no cualquiera puede presentarse, puede hacer un ejercicio de la acción popular. Primero, tiene que hacerlo mediante una querella. En esa querella es una formalidad que exige, y volvemos a ver siempre, ya existe un procedimiento que genera un coste económico, te tienes que personar con abogado, te tienes que personar con procurador, y además se exige una fianza, y se le exige a todo el mundo con unas excepciones que aparece la ley de procedimiento. Con estos mimbres, que tenemos cuatro artículos en el código, en la ley de juiciamiento criminal, pues la jurisprudencia es la que ha ido formando un poco el cómo se va haciendo, y cómo se va ejercitando la acción popular y por quiénes. Entonces, lo más importante de la acción popular, aparte de las formalidades y la exigibilidad de la fianza, que ya hablaremos, establece qué participación van a tener en ese procedimiento penal, porque en principio todos los delitos públicos, la representación de los intereses generales la tiene el Ministerio Fiscal. En los delitos privados, no tiene nadie más que el ofendido por el delito, el delito de calumnias, el delito de injurias, etcétera. Solamente tiene representación la víctima de ese delito. Nadie puede ejercer la acción penal por él. Solamente en algunos casos, al Ministerio Fiscal se le permite, siempre y cuando estemos hablando de una persona desvalida, con una incapacidad manifiesta para defender sus propios intereses, o sea un menor. Entonces, ahí sí que puede participar, pero está limitado, o de algunos derechos societarios, siempre y cuando quien haya una denuncia previa dé un perjudicado por ese delito. Entonces, ahí la acción popular en ningún caso va a poder ejercerse en defensa de ningún tipo de derecho, y eso está perfectamente acotado. Entonces, ¿qué ocurre con los derechos? ¿Qué ocurría con la participación de la acción popular? Pues en un momento determinado, aquí en España hubo un punto de inflexión con el tema de toda la crisis económica tan fundamental que hubo, la aparición de casos de corrupción, como fueron el tema del Ayuntamiento de Marbella, como fue el caso Gürtel, que ustedes conocerán por la prensa, como es el caso Lezo, es decir, grandes casos de corrupción, de corrupción política, con afectación de intereses generales, como eran modificación de normas urbanísticas, malversación de caudales públicos, el desvío de grandes cantidades de fondos públicos, y entonces ahí sí que hubo una movilización de asociaciones, de asociaciones públicas, de grupos de consumidores, etc., que trataron, que se personaron en los procedimientos. Y ahí empieza ya el conflicto o los conflictos que ha habido con relación a esto. Y entonces, el problema estaba muchas partes en el proceso en defensa de los mismos intereses, supuestamente, de los intereses generales o del interés público. Y la jurisprudencia empezó a decir, bueno, vamos a ver, esta participación o este interés en participar por parte de partidos políticos, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones de todo tipo, asociaciones políticas, etc., pues, ¿qué tipo de interés se están defendiendo cuando el interés público del Ministerio Fiscal? Entonces, la doctrina y algunas veces la jurisprudencia hace una mención que se hizo referencia por parte de la señora panelista que dice, es que existe desconfianza en el Ministerio Fiscal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Fiscal, de alguna manera, está controlado por el Poder Ejecutivo y por las autoridades administrativas. Y entonces, es una forma de vigilancia o de control a una posible dejación de las funciones por parte del Ministerio Fiscal a la hora de investigar este tipo de delitos. Claro, nosotros como Ministerio Fiscal nos revolvemos contra esa manifestación porque es verdad que el Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno, o sea, lo propone el Gobierno, lo nombra el Parlamento y pudiera pensarse que existe una cierta vinculación de jerarquía entre el Gobierno de la Nación y el Ministerio Fiscal y el Fiscal General del Estado. Y eso, realmente, no es así. Entonces, la independencia a la hora de tomar decisiones en el ejercicio de la acción penal o de otras acciones que le corresponden al Ministerio Fiscal en España no tendría por qué generar esa desconfianza, pero a pesar de todo sí, se mantenía. Pero luego, dice la jurisprudencia, hombre, no es solamente eso puede ser una idea que puede subyacer en algún sector de la doctrina, pero en realidad la participación de la acción popular es en defensa de un interés supraindividual, de intereses colectivos. Se habla de los intereses colectivos porque pueden afectar a una colectividad, por ejemplo, el Ayuntamiento de Marbella, la malversación de caudales públicos a los ciudadanos de Marbella que de alguna manera ven mermadas los fondos públicos para el disfrute a través de los servicios que le corresponda al Ayuntamiento realizar en defensa de los vecinos y o bien en aquellos casos en los que sean esos delitos de carácter colectivo en los que estén afectadas una colectividad aunque esté determinada pero que el daño al ofendido a las personas no esté perfectamente definido o en su caso podrá participar en aquellos delitos cuya ofensa esté afectando a lo que le llamaban los derechos de tercera generación, por ejemplo, la defensa del patrimonio, la defensa del medio ambiente, etcétera. Y esta idea se ha ido manteniendo hasta tal punto que en España hubo tres sentencias que van a acotarnos cómo se ejercita la acción popular y afectan a intereses que se pueden entender públicos y les explico. Se abrió un procedimiento penal por un delito contra la hacienda pública contra quien era el presidente del Banco de Santander aquí en España. Y entonces, en esa causa se persona el Ministerio Fiscal porque es un delito perseguible público y, por tanto, el Ministerio Fiscal está en ese procedimiento. Se persona la Abogacía del Estado que es quien defiende los intereses de la hacienda pública y se personan dos asociaciones que eran en el ejercicio de la acción popular. Y se les admite y se les admite durante todo el tiempo de la instrucción participan activamente en la investigación de los hechos. Llegado el momento de concluir la instrucción, determinado si existía o no cuota tributaria defraudada por parte de esta persona, tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado se retiran. Retiran la pretensión punitiva que estaban ejerciendo desde que se inició la instrucción y el juez de instrucción penal abre, cambia el procedimiento y dice vamos al enjuiciamiento. Tanto el abogado del Estado como el Ministerio Fiscal no presentan escrito de acusación pero sí lo presentan las acciones populares. Y cuando llegan al juicio oral el tribunal las defensas le dicen que ni el abogado del Estado que defiende los intereses particulares de la hacienda pública que se ve defraudada como el Ministerio Fiscal que defiende los intereses generales se retiran como es posible que la acción popular pueda estar ejerciendo la acusación más allá de quienes defienden los dos intereses fundamentales en un proceso penal que son la víctima en este caso la hacienda pública o los intereses generales que es el Ministerio Fiscal. Y entonces el tribunal efectivamente admite esa tesis de la defensa y deniega en virtud de un texto legal del artículo 782 de la ley de juventud y deniega a la acusación popular a las acusaciones populares el que puedan ir a juicio oral y archiva el procedimiento. Ya no entran en juicio. Entonces eso dio lugar a una sentencia en casación y en casación vienen a decir vamos a ver es decir cómo es posible que la acción popular vaya más allá ya no de los intereses generales que defiende el Ministerio Fiscal sino más allá de lo que va el propio perjudicado que en este caso sería la hacienda pública. No tiene sentido que se mantenga porque no existe de interés supra superior a los dos intereses que estaban reflejados con anterioridad que es el interés general y el interés particular y confirman el archivo del procedimiento. Hubo votos particulares porque claro todo tiene interpretación y todo cabe en derecho casi casi todo cabe y entonces algunos votos particulares hubo siete de doce magistrados y decían vamos a ver si la hacienda es pública y aquí hubo una campaña hace muchos años que decía hacienda somos todos porque todos contribuimos quedó para siempre jamás esa publicidad decía si hacienda somos todos ellos todos las acciones populares no tiene por qué denegarse la posibilidad de ir a juicio oral y defender ese interés que es un interés colectivo de todos los ciudadanos españoles que contribuyen con su dinero a las aportaciones al Estado y por tanto se ha defraudado y por tanto deberían hacerlo pero esa tesis no se acogió y entonces pues entendió que no había al cabo de unos al año siguiente se produce otro procedimiento pero contra un político del País Vasco estamos a un minuto muy rápido muy rápido a un momento y entonces ese político dicen se le acusaba de desobediencia a la autoridad judicial y entonces había acusaciones particulares acusaciones populares y ministerio fiscal el ministerio fiscal termina la instrucción y dice no no es posible no voy a acusar el ministerio fiscal retira no no formula ninguna pretensión punitiva y la acusación popular formula esa pretensión punitiva es un delito de desobediencia a la autoridad judicial y nosotros continuamos el tribunal de instancia cierra la posibilidad del enjuiciamiento no le deja a la acción popular que haga el enjuiciamiento y que vaya a juicio oral y absuelve atendiendo a la doctrina que le llamamos nosotros aquí la doctrina botín de utilizando los mismos argumentos entonces la acción popular recurre en casación y va a la casación se admite la tramitación de ese recurso de casación y dice el tribunal supremo no 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 en este caso tiene razón la acción popular hay que ir a juicio oral ¿por qué? porque el delito del que viene siendo acusado este político es un delito público es un delito que ninguna acción particular ningún ejercicio de acción particular podrá llevarlo a cabo porque nadie es no hay persona individual o física ofendida por el delito de desobediencia a la autoridad judicial la autoridad judicial como la defensa de los derechos generales y que se atribuyen a las autoridades judiciales que es defender los derechos de los ciudadanos en la constitución y entonces dice como es un derecho público el ministerio fiscal no ha querido hacerlo a quien le corresponde entonces y así lo ha pretendido es la acción popular y se le condenó por un delito de desobediencia que solamente presentó la acción punitiva la acusación popular esta doctrina se asentó ya finalmente a través del que llamarán ustedes seguramente que lo conocen el llamado caso NOS que fue contra políticos de Marbella de Mallorca y en ese caso se convertieron en dos cosas completamente diferentes porque aquí estamos hablando de la defensa de los derechos pero hay una acción civil unas responsabilidades económicas etcétera que también hicieron ellos alusión y en este asunto pues hay varias acusaciones populares y en el caso y termino con esto una acusación popular mantiene una acusación por un delito de tráfico de influencias y a su vez una acusación por delito contra la hacienda pública y entonces ¿qué se produce? pues que el ministerio fiscal no acusa por el delito de tráfico de influencias tampoco acusa por el delito contra la hacienda pública contra una determinada persona y ¿qué hace el tribunal en Mallorca? pues le dice a la acusación popular usted puede ejercer el ejercicio de la acción penal por el delito de tráfico de influencias porque es un delito que afecta a todos los ciudadanos es un delito de corrupción y usted puede continuar eso aunque no exista ni acusación particular ni acusación pública pero en el caso de la hacienda pública a usted le condeno en costas porque su pretensión no tenía avisos de razonabilidad en la condena y le condeno en las costas que ha causado a ese particular porque en el fondo de la discusión que subyace con el ejercicio de la acción popular es el permitir que efectivamente como tal la acción pública de que los ciudadanos participen en la administración de justicia pero siempre y cuando pensando que se ejerce de una acción penal contra alguien que es imputado o investigado y que tiene que existir un equilibrio y por eso esas matizaciones siempre entre el derecho de defensa un derecho a las delaciones indebidas y el derecho a participar en la administración de justicia eso es más o menos lo que tenemos aquí que se ejerce que se ejerce